A Pablo Iglesias y a todo su equipo no parece importarle que el resto de españoles estén obligados a llevar la mascarilla en cualquier espacio público mientras ellos se saltan la normativa recién publicada por el BOE. Esta semana, el BOE publicaba la normativa sanitaria impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez que obliga a los ciudadanos a llevar puesta la mascarilla en mitad de la montaña. En la playa en un paraje natural aunque no haya nadie alrededor, algo que un total de 27 cargos de Podemos han ignorado este jueves cuando todos ellos han posado saltándose la normativa. Pablo Iglesias se ha fotografiado junto a sus compañeros en la azotea de la sede de Podemos para hacerse la foto. Todos ellos iban sin mascarilla, incumpliendo así la normativa, sobre todo teniendo en cuenta que en ningún momento se respetaba la distancia de seguridad. Partido Popular y por si así ha posado con la mascarilla puesta. El equipo del Partido Popular de Madrid Isabel Díaz Ayuso presentó a sus candidatos este martes. Todos ellos llevaban puesta la mascarilla. En el PSOE de Ángel Gabilondo también respetaron las normas sanitarias actuales. Todos llevaron mascarilla y mantuvieron la distancia de seguridad.